para resolver este problema de fuga de agua dentro del tanque o cisterna de la taza del baño puede ser una cisternita o tanque como le gusten llamar lo que tienen que hacer es cambiar la pera se llama pera de descarga porque porque se tiene que cambiar porque por el tiempo de uso lo que se daña es el empaque este empaque tiende a vencerse y aquí se filtra el agua y por esa razón este pues tenemos fuga de agua en este caso yo he colocado la pera de descarga es de esta marca revisen antes de ir a comprar porque hay peras de descarga de 2 pulgadas y de 3 pulgadas en este caso pues aquí tenemos un tanque que tiene una pera de descarga de 3 pulgadas ya la cambié escuchen no hay ningún ruido de fuga de agua porque porque ya lo cambié para cambiar la pera es muy fácil esto estaba colocado en estas partes no quiero volver a hacer el proceso porque porque voy a tirar toda el agua pero les voy a mostrar aquí miren aquí tiene unas orejitas miren ya quité la orejita y ahí se ve como un tornillo este tornillo que ven allá al fondo es especial para esta pieza porque ya venían juntos pero esta pera está hecha para uso universal lo único que tenemos que hacer es encanchar esta orejita la verdad es que es muy fácil solo se coloca ahí y se coloca aquí y listo problema resuelto cero fugas de agua bueno pues eso sería todo amigos así que con eso finalizo el vídeo agradecería mucho si se suscriben al canal es gratis apóyenme para que siga creciendo y yo pueda recomendarles más cosas gracias gracias